A estas humildes mujeres que brutalmente fueron desalojadas de sus ventas en la cuadra del Hospital San Rafael. Defienden lo que según ellos por años ha sido su fuente de empleo. Estos vendedores informales de Santa Tecla sostienen que han mantenido sus puestos de venta en el costado poniente del Hospital San Rafael por más de una década. Somos personas necesitadas, nosotros no podemos estar sin trabajo porque hemos venido luchando día con día para salir adelante con los gastos de nuestros hogares. Son alrededor de 20 comerciantes los que están ubicados en la zona y fueron desalojados la semana anterior por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Las autoridades afirman que esa decisión es irrevocable. Ahí es un hospital, hay insalubridad, hay inseguridad y ya se está deportando de esta situación. Los comerciantes en su mayoría mujeres buscan una alternativa a esa situación y luego de una concentración en los alrededores del hospital, llegaron al Palacio Municipal, apoyados por una diputada del Parlacen, para solicitar una mesa de diálogo. No nos dan ninguna respuesta, seguimos y nosotros pues primeramente Dios mañana vamos a tratar de instalarnos en nuestros puestos. No les importa a los humildes, ¿qué hubieran pedido? Bueno, que se les quite, pero con una alternativa, con una solución, no es la medida extrema. A estas personas ya se les ha brindado la opción de vender en los dos mercados mayoritarios del municipio. Y en los siete mercaditos móviles ya existentes, dice el director general, quien a la vez asegura que mantendrán su palabra y no permitirán que los vendedores regresen a la zona ya recuperada. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.